Bueno, vamos a crear entonces nuestro primer proyecto en Spring En el caso del Eclipse, lo que necesitamos es un New Dynamic Web Project Vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, Curso Spring Verificar que esté seleccionado la base Tonka 7 Damos Next El SRC lo dejamos tal y como está Y en esta parte solamente marcamos aquí Generate WebXML Deployment Descriptor Esto es un fichero XML que vamos a configurar más adelante Damos Finish y listo Ya nos queda creado nuestro primer proyecto en Spring con sus carpetas Entonces, lo primero que necesitamos son las librerías de Spring Para poder usarla en el proyecto Yo las tengo por aquí La forma más fácil de importarla es darle copiar Y entonces el lugar donde la debemos poner es en WebContent, WebInf en Lib Así que le damos pegar Ya están aquí Ahora que la habramos copiado al proyecto no quiere decir que ya la podemos usar Para poder usarla necesitamos adicionar la CapPad La seleccionamos toda, BuildPad, Add to BuildPad Y listo, ahora sí ya debería estar aquí en Librares Quiere decir que ya la podemos usar de nuestro código Entonces el siguiente paso vamos a crear la estructura de los paquetes Una estructura que más o menos se usa en todos los proyectos de Spring Y que vamos a seguir usando para el ejemplo que vamos a hacer en los siguientes video tutoriales Vamos entonces a crear un nuevo paquete Que le vamos a poner por ejemplo UNZ Ajá, dentro del paquete UNZ vamos a crear otro Que le vamos a poner Curso Y este va a ser nuestro espacio de trabajo Entonces ahora Básicamente que necesitamos para un proyecto en Spring Primero necesitamos un paquete donde guardar las clases del dominio Vamos a ponerle Domain Aquí básicamente vamos a guardar aquellas clases que vamos a usar como objetos dentro del proyecto Y bueno, que representan la lógica del negocio Vamos a crear otro paquete Le vamos a poner DAO El DAO va a ser el lugar donde van a estar todas las clases que tienen acceso a la base de datos O sea, este es el único lugar Las clases que se encuentran aquí son las únicas que van a tener acceso A los métodos que hacen operaciones sobre la base de datos Y para hacer esto O sea, el resto de la aplicación se va a comunicar Pues a través de las clases que estén En el dominio que creamos antes El tercer paquete que vamos a crear es El de Service Aquí en Service va a haber Clases que representan De alguna forma vamos a llamarle servicios Son clases que agrupan conjuntos de llamadas a estos dados Y más o menos es una buena práctica usarla No usar directamente los dados Sino el servicio Que implementan una serie de funcionalidades Usando esos mismos métodos que van a estar en el DAO Entonces vamos a crear también la fachada Un paquete para la fachada La fachada no va a ser más que una clase Que más adelante van a ver Que es la única que contiene como una interfaz A todos los métodos de la aplicación Todo lo que nosotros necesitemos va a estar en un objeto fachada Que por tanto va a usar los servicios Como ya vimos los servicios van a usar los dados Y bueno para comunicarse entre sí Pues todos usan las clases del dominio El último paquete ya que nos viene faltando Sería El paquete web En el paquete web es donde vamos a crear Nuestros controladores como tal O que no son más que aquellas clases Que van a tener funciones específicas Que yo necesito dentro de la aplicación Y bueno este controlador es el que va a tener O todos los controladores van a tener este objeto fachada Que va a ser único Y que a través de ellos que se van a comunicar El resto de la aplicación Bueno para poder continuar entonces Lo que vamos a hacer es Nuestro web XML configurarlo correctamente Como ya hemos visto antes Ya no lo teníamos creado aquí Entonces este es un fichero XML Que básicamente Lo que hace es configurar el dispatcher serble Que ya habíamos visto antes O sea cual era su funcionalidad Entonces este no es un fichero que necesite mucha explicación Básicamente que necesitamos Un serble Dentro de serble Vamos a definir Un serble name Un serble name Y un serble class Entonces dentro de serble name Vamos a poner De nombre Controller Entonces ese es el nombre que le vamos a poner al dispatcher serble Esto quiere decir que cuando creemos en el dispatcher Pues este debe llamarse Controler-serble Que así es como Spring Identifica que se debe llamar Entonces de serble class Vamos a buscarlo en las librerías Así que Vamos a buscar la clase para no confundirnos Y saber exactamente cual es Esta en esta creo Dispatcher serble esta Entonces vamos a Copy qualified name Le damos pegar Listo Y eso es lo que debe quedar Le damos salvar Que es control G Y ya nos quedó listo el display de serble Lo siguiente es configurar el serble mapping Que no es más que definir El tipo de peticiones que va a tener el dispatcher que configuramos anteriormente Entonces la etiqueta que necesitamos es serble mapping Y bueno dentro de ella igualmente un serble name Le vamos a poner el nombre que pusimos del anterior Controler Y en este caso necesitamos un url pattern El url pattern es el que define el tipo de petición del que estamos hablando En este caso es un asterisco punto htm Eso quiere decir que nuestro dispatcher serble Va a atender a extensiones O sea va a atender páginas terminados en este sufijo htm Aquí bueno pusimos htm Pero básicamente pudimos haber puesto cualquier otra cosa Que nos queda entonces Bueno de aquí Vamos a quitar todo lo que sobra En este caso dijimos que nos iba a quedar nada más con el htm Listo vamos a salvar Y ya nos quedó configurado Entonces lo siguiente que vamos a configurar Es el dispatcher serble El dispatcher serble no es más que un fichero XML también Entonces creamos new Vamos a dar other Ponemos aquí XML XML file Next Quedaría en webinf Pero el nombre ya lo habíamos definido Debe ser con controller Serble Damos next Y damos finish Listo Aquí nos creó un controller serble Pero vacío Para evitarnos Copiar a mano todo el tema esto de los esquemas Yo tengo uno que nos puede servir a modo de plantilla por aquí Que está en blanco Lo único que tiene creado es el bing Con los esquemas y demás Vamos a usarlo Para no perder tiempo Entonces Que nos es importante aquí en este controller serble Lo primero que vamos a definir Es donde van a estar nuestras clases controladoras Que ya bien habíamos visto que iba a ser En nuestro paquete web Entonces Que etiquetas necesitamos aquí Estas posiblemente no las complete No Pues aquí posen en MVC Annotation Drive Vamos a cerrarla aquí Y lo otro que necesitamos es Context Component Scan Entonces Vamos a ver si el base package No, tampoco Base package Igual Y ahora aquí si definimos Donde van a estar Que ya habíamos visto Que iba a estar en VNZ Carta Punto curso Punto web Esta instrucción Lo que hacen es decirle a Spring Que bueno Que en esa carpeta específica Es donde van a estar Nuestros controladores Ahora necesitamos Un BING Para definir Donde van a estar físicamente Entonces nuestras vistas BING CLASS Entonces Para no confundirlos En el nombre de la clase Lo que necesitamos es Está en Vamos a ver Spring Framework Web Así que seguramente Está por aquí Web Servlet Servlet View Intentable Intentable Resolver View Resolver Le damos Copy Qualify Name Pegar Y borramos El Class Entonces Vamos a cerrar El BING Entonces Igual Necesitamos Un Property Name Igual Prefix Valuer Web Y con esto Le estamos diciendo Que nuestras vistas Van a estar En la dirección WebInf View Es una carpeta Que vamos a crear Más adelante Aquí En el WebInf Bueno Si quiere Lo podemos hacer Ahora mismo View Folder View Listo Y entonces Necesitamos Otra propiedad También property Intentable Y entonces Vamos a poner El sufijo Subfix Value .jcp Entonces Ambas propiedades Vamos a cerrarla Y listo Por aquí Ya tenemos Configurado Lo que necesitamos Del dispatches Entonces Vamos a crear Una pequeña Clase Jcp Para probar Que todo vaya A quedar bien Y no hayamos cometido Ningún error Vamos a crear Un Fichero Jcp Simple Vamos a ponerle Index Vamos a ponerle Index Para no tener Que asociarlo A ningún controlador Y que nos lo abra Por defecto Index.jcp Listo Nos crea Una plantilla Aquí Vacía Y entonces Si todo está bien Vamos a probar RunAs RunOnServer Y No Tenemos un error Por aquí Vamos a ver Donde fue WinName Controller Dice que Dice que No encuentra Un Un Dispatches Cerblet Con Nain Controller Vamos a revisar Entonces Lo que hicimos En web Xml Controler 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 Cerblet Controler Bueno El error Que tenemos Al parecer Es Que Como no tenemos Configurado El controlador Buscar Index.jcp Por defecto Vamos a pararlo Y Vamos a ejecutarlo Otra vez A ver Si es RunAs RunOnServer Y ahora si Levanto la página Por supuesto No hay nada Porque la etiqueta Esta vacía Vamos a escribir Cualquier cosa El index.jcp En el body Vamos a crear Un H1 H1 Y Vamos a poner Un Hola Momento Y Vamos a Refrescar Y Ahí esta Como vemos Todo esta bien Y ya tenemos Un Proyecto Configurado Para seguir Más adelante En los próximos videos Bueno eso es todo por ahora